Por eso muchas veces nos preguntan que les demos una dieta, que les demos un suplemento, que les digamos que es bueno para tal cosa, cuando lo importante no sería buscar qué es bueno para o una dieta para, es qué debo cambiar yo y qué debo hacer para llegar al origen de lo que me generó esto. Si nosotros no sabemos qué fue lo que nos generó la enfermedad, muy probablemente estamos tratando las ciegas y eso muy probablemente no resulta del todo bien. Entonces la invitación siempre es ir al origen del problema y el origen siempre es bioquímico. Soy el doctor Benjamín Ramírez, especialista en enfermedades crónicas con doctorado en bioquímica y nutrición humana. Mi objetivo con estas conferencias es que puedan ayudarse primero a ustedes mismos y luego poder ayudar a los demás. Aquí nos dice Ruth, doctor ayúdenme, tengo enfermedad renal etapa 3, tiroidismo, cardiopatía isquémica, angina, bloqueo de corazón, gastritis, colitis, reflujo, todo lo que como me cae mal y si no como también tengo una dieta 70% vegetariana. Pero mis problemas de salud se incrementan cada día. Fíjense que esta pregunta que nos hace Ruth es muy interesante precisamente porque es una persona que probablemente pues ya tiene efectivamente unos síndromes que hacen parte de lo que podemos denominar un síndrome metabólico, precisamente porque en ella conviven varias patologías de diferentes órganos y sistemas. Por ejemplo, ya tiene un compromiso renal. En este caso la insuficiencia renal básicamente mide su funcionamiento. Entonces cuando estamos en etapa 3 estamos hablando de que el 50% de la función renal posiblemente está comprometida. Nos habla de un problema de tiroides, no nos especifica cuál. Nos habla de una cardiopatía isquémica con una angina y probablemente un bloqueo en alguna rama de su corazón, no nos menciona cuál. Nos habla de una gastritis, una colitis y un reflujo y precisamente manifiesta que todo lo que ella come le cae mal. Esto es el pan de cada día del sistema de salud. O sea, esto que ella vive, uno muchas veces siente que es algo muy individual, pero hace parte del grueso de las consultas. ¿Por qué se presenta todo esto? Precisamente porque la persona inicialmente va tratando un síntoma de una condición, pero no hace parte, digamos, del estudio del origen del origen de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, cuando esta persona comienza con una enfermedad renal, muy probablemente se le manda algún tipo de medicamento. Pues generalmente se le manda un medicamento, digamos, nefroprotector. Cuando la persona comienza a tomar ese medicamento nefroprotector, pues tiene algunos efectos secundarios que pueden comprometer la funcionalidad de ese músculo cardíaco, por lo cual probablemente ella desarrolló esa cardiopatía. Ahora, generalmente estas personas, lamentablemente, tratan los síntomas. Entonces, tratamos la cardiopatía, tratamos el riñón como si fueran simplemente órganos ajenos al cuerpo del sistema, pero vivimos en el mismo sistema, en la misma casa. Entonces, tratamos un cuarto por separado. Al tratar esos cuartos por separado, los efectos secundarios de los fármacos comienzan a afectar otros órganos aledaños. Entonces, por ejemplo, el uso de algunos medicamentos a largo plazo pueden apagar o pueden inclusive incrementar el riesgo de una tiroides de Hashimoto, de una enfermedad autoinmune que se va hacia la glándula tiroidea. Entonces, tenemos dos órganos comprometidos. Tenemos el corazón, que es un órgano diana, y tenemos los riñones, que es un órgano diana, que ahora se están comprometiendo por una función tiroidea no controlada. Entonces, la persona probablemente sigue tomando fármacos, pero sigue subiendo de peso, no cambia su forma de alimentarse, no cambia su forma de descansar o de reposar, y su forma de moverse, entonces sigue cultivando más condiciones crónicas. Entonces, ¿por qué llega al punto donde ella tiene problemas gastrodigestivos? Precisamente porque todos esos fármacos que ella ha tomado para la cardiopatía, para la tiroides, para su enfermedad renal, hacen la necesidad de tomar un medicamento para proteger la zona gástrica de tanta farmacia. Entonces, ahí es donde comenzamos a usar los parasoles, las bombas inhibidores de protones, y la persona sigue teniendo efectos secundarios. Entonces, se le baja la vitamina B12, se le baja el hierro, y probablemente esta persona lleva 10 años con este tipo de condición y nunca ha sido referenciada a un tratamiento de alimentación molecular o de su nutriólogo clínico. Entonces, esta persona generalmente cuando ya llega a una remisión de un servicio, ya llega polimedicada, llega con una cantidad de órganos comprometidos, y efectivamente lo que intentamos buscar es corregir ese camino, pero no con más fármacos, es yendo al origen. Entonces, ¿cuál puede ser el origen del origen, por ejemplo, de Ruth? Pues, posiblemente que ella en el transcurso de su vida, no sabemos, incrementó mucho su grasa visceral, probablemente, tuvo un hígado graso y de ese hígado graso se desprendieron grandes, pues, digamos, enfermedades que comprometieron varios sistemas, en este caso renal, cardio, en este caso, y, pues, comprometimos también la parte metabólica en su función tiroidea. Entonces, claro, los medicamentos tienen un rol que es mejorar las cifras, pero no quitan la causa de la enfermedad. Entonces, por eso los medicamentos, mi invitación, ¿cuál es? Se deben usar, claramente, hasta que nosotros, como usuarios del fármaco, entendamos el origen del origen de donde nació la condición, la enfermedad, para poder no depender del fármaco y corregir el equilibrio. Si nosotros no corregimos el equilibrio, no vamos a poder subsanar todo este tipo de huecos o ausencias que han llevado a que ella tenga este tipo de compromisos sistémicos, porque ella ya tiene todos sus, digamos, sistemas comprometidos. Por eso nuestras charlas contra las enfermedades siempre recaen en buscar el origen del origen y, por lo general, son reacciones bioquímicas que llevan mucho tiempo comprometidas que no permiten el equilibrio. Gracias. Gracias.